Damos la bienvenida al doctor Alejandro Banegas, analista económico. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, Cecilia. Y antes que nada, saludar a todos los oyentes de Frecuencia Urbana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Justamente hablábamos de que el presidente presentó y envió a la Asamblea un proyecto de ley para devolver parte o en total de los aportes a las AFP. Y se cree que esta norma va a beneficiar a 1.6 millones de personas en el país. ¿Qué opina al respecto? Sí, creo que como usted bien lo señaló al inicio, hay puntos a favor y puntos en contra. Desde luego, podemos mencionar, no sé por dónde podemos comenzar, por los puntos a favor o por los puntos en contra. Claro, inicialmente hubo la advertencia incluso del propio gobierno de que si la persona va a retirar, y es una decisión personal, dice, esto finalmente le va a afectar a la jubilación. No sé si nos puede explicar un poquito cómo va a ser eso. Sí, correcto. Uno de los principales problemas que trae la devolución de las AFP precisamente es un problema social en el largo plazo. Posiblemente hoy ciertas personas, ciertas personas están bien en términos de que no se preocupan acerca del futuro, ¿no? Sin embargo, hay que mencionar de que actualmente los aportes que se realizan son pocos, son importes bajos, y por otra parte, si los importes son bajos y el periodo de tiempo no es tan largo como en otros países, en otros países, por ejemplo, se jubilan a los 65 años, entonces lo que va a suceder es que en realidad se va a afectar, se va a afectar a la jubilación futura, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, es un gran problema. Por otra parte, otro problema es que hay restricciones para la devolución. ¿Y cuáles son esas restricciones? Básicamente, la restricción es que los aportes se van a realizar en hasta 100.000 bolivianos, y pueden realizarse entre el 15% y el 100%. Es decir, si usted tiene hasta 100.000 bolivianos, va a poder retirar entre 15.000 bolivianos y hasta 100.000. Sin embargo, si usted tiene más de 100.000 bolivianos, no va a poder acceder a esos recursos. Y un punto realmente complicado es que este proyecto de ley de devolución de ARP es discriminatorio, porque posiblemente usted o alguien en particular, por ejemplo, alguien que no necesariamente, que tenga más de 100.000 bolivianos y que, por ejemplo, esté en una situación de desempleo y que requiera esos recursos, pues lógicamente no va a poder acceder a ellos. En otras palabras, no se está discriminando y, por lo tanto, no van a poder acceder muchas personas que están en situación de necesidad a dichos recursos. Es decir, para que quede bien claro, la persona, aunque haya aportado, si está desempleada en este momento, ¿no va a poder retirar? Bueno, si tiene más de 100.000 bolivianos, no. Perfecto. Ese es uno de los puntos en contra, diríamos así. Pero, ¿en qué beneficiaría este proyecto? Lo que hay que mencionar es que con la pandemia, desde luego, con la pandemia han existido y existen muchas necesidades. Posiblemente hay muchas familias que están necesitadas de recursos. Eso es evidente. Y posiblemente el recurrir a la devolución de los recursos a las AFPs, coyunturalmente y en el corto plazo, pueda cubrir ciertas necesidades, ¿no? Eso es... Entonces, digamos que el beneficio está en que si estoy pasando por una necesidad, en el corto plazo puedo solucionar mi problema. Pero eso puede durar un corto tiempo. Sin embargo, el problema va a ser, como mencionaba a un inicio, en el largo plazo. ¿No? Porque al retirar mis aportaciones, disminuyen mis cotizaciones y muy posiblemente eso va a afectar también en mi jubilación futura. Ese es el gran problema. Y que la gente debe entenderlo muy bien. Claro. Si yo retiro, por ejemplo, el 100% de mis aportaciones, ¿no voy a tener jubilación? Dependiendo de la edad. Por ejemplo, si es una persona que tiene más de 58 años y lógicamente tiene menos de 100.000 bolivianos, se genera un problema porque se va a quedar sin cotizaciones, ¿no? Y sin cotizaciones eso trae un problema porque incluso puedo perder la seguridad de la salud, ¿no? Entonces, imagínense, si no hay cotizaciones, perder el tema de la caja de seguridad social de corto plazo o de salud y sobre todo en plena pandemia es bastante complicado. Claro, la gente tiene que estar consciente de eso. No solamente que va a afectar al monto de su jubilación, sino que el mero hecho de sacar también hace de que ya no pueda acceder a este seguro de salud. Entiendo, ¿no? Correcto. Exactamente. Eso es, creo que, creo que una de las principales acciones que se deben tomar es dar información. La gente debe tomar decisiones conociendo cuáles son los aspectos negativos. Hablamos de la caja de salud, hablamos de la jubilación, los montos, ¿no? Bueno, yo mencionaba que algo positivo es que se pueden acceder a recursos hoy, sin embargo, en promedio lo que sucede es que, lo que ha sucedido en otros países, es que los recursos son retirados y no se invierte si no se gasta, ¿no? Y, lógicamente, al gastarse, eso implica de que no hay ningún retorno futuro. Es más, lo que hacemos es también dejar de percibir ingresos futuros porque se va a afectar a la renta. Entonces, estas implicaciones deben tomarse con sumo cuidado para tomarlas a mejores decisiones. Claro. En este momento de tanta necesidad, por ahí muchas personas lo toman a la ligera, no lo piensan bien y van a retirar este dinero, pero a la larga no les va a beneficiar. Entonces, pero, por otra parte, el gobierno, al hacer que estas personas retiren parte, un porcentaje o el total de sus aportes, también va a generar mayor dinero circulando en el mercado nacional y eso es lo que también va a reactivar la economía. Al menos eso espera el gobierno, ¿no? Sí y no. Yo creo que ahí estamos entrando en un falso debate de cuáles son las cosas, aspectos positivos que esto pueda lograr. Sin embargo, hay que mencionarlo muy claramente que los recursos que están en las AFPs tienen un destino único y ese destino único es para la jubilación. No existe otro destino. No es para, no sé, destinarlo hoy. Eso es para un futuro y eso es algo que debemos tomarlo muy en cuenta. Por otra parte, el hecho de que las personas deban recurrir a sus propios recursos, eso también refleja una incapacidad desde el punto de vista del gobierno para conseguir recursos. ¿Qué significa eso? Significa que se tendría que tener un plan de inyección de recursos económicos para que la gente no acceda y no gaste sus propios recursos. Que en realidad eso es lo que está pasando. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar es que como nos han conseguido fondos externos, en realidad lo que va a suceder es que se está fomentando a que la gente utilice y gaste su propio dinero para el futuro. Ahora, teniendo en cuenta también la experiencia de países vecinos, Chile, Argentina, entiendo por ejemplo en Chile también que han aprobado la devolución pero de un porcentaje, no del todo. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué se debió haber hecho para que este tipo de medidas no sean un perjuicio más bien a la larga? Sí, tomando experiencias externas, como el caso de Perú, como el caso de Chile, hay que mencionar de que estos países vecinos, especialmente Chile, es muy diferente de la economía boliviana. Los niveles de desarrollo son diferentes. La cantidad de recursos son diferentes. Y por otra parte, los recursos que han devuelto, por ejemplo, para Chile, los recursos que han devuelto en las AFPs, no estaban en Chile, estaban en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido en realidad es que ha habido una inyección de dinero de afuera que han traído para Chile. Para el caso de Bolivia, eso no es así, eso no va a suceder así. Es una condición totalmente diferente. Y como les mencionaba, el gran problema de la devolución del recurso es que nuestra inversión, nuestra renta futura, la gastamos, la consumimos hoy, la quemamos hoy y ese dinero ya no vuelve. Ahora, doctor Banegas, hablando ya un poco de la economía en general, el gobierno espera que pese a la pandemia, a las dificultades de este año, tengamos un crecimiento económico de más del 4.5%. ¿Usted cree que se van a dar las condiciones para llegar a eso? Sí, efectivamente, yo creo que lo que está apostando el gobierno en realidad es a no hacer nada. ¿Por qué a no hacer nada? Porque básicamente se va a comparar un año, que es el 2021, con un año 2020 que fue pésimo, un año en el que estuvo paralizada la actividad económica. Entonces, lógicamente, si no hay implementación de cuarentenas rígidas, simplemente con que las actividades económicas más o menos se vayan normalizando, va a haber un crecimiento natural del 4.5%, 5.5%, sin hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si no se hace nada? Y no se para la actividad económica, va a haber un crecimiento que aparentemente va a ser importante, y desde luego, desde un punto de vista de un cálculo político, se va a atribuir ese crecimiento del 5% gracias a una gestión gubernamental, cuando en realidad, con o sin gestión, se iba a llegar a ese crecimiento, simplemente porque la actividad económica se está normalizando. Es decir, porque no hay cuarentena rígida, como hubo varios meses el anterior año. Exactamente. Ahora, si bien el hecho de terminar cuarentena rígida o no está más en manos de los expertos en salud, pero desde su punto de vista como economista, ¿es viable o no en este momento una cuarentena rígida? ¿O qué puede pasar? Desde que apareció la pandemia, los economistas siempre han entrado en la discusión de la economía o la salud. Esos son dos puntos en los cuales ha habido mucha discusión. Por una parte dicen, no, hay que priorizar la economía, porque si no trabajamos y estamos bien de salud, nos vamos a morir de hambre. Esa es una postura, ¿no? La otra postura que hay es lo contrario, ¿no? La salud es lo más importante y creo que varios lo compartimos. Porque si no tenemos salud, no podemos trabajar, entonces debemos cuidar la salud. Posiblemente tendríamos que buscar un sistema alternativo en el cual contemplemos ambas posturas, la economía y la salud. Desde luego, no podemos entrar en periodos de cuarentena rígida, por ejemplo, dos, tres, cuatro meses. Pero sí se podrían tomar ciertos periodos, en primer lugar, para dar espacio y para que los centros de salud ganen tiempo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque sí hay un sistema de salud que está colapsado, en la cual no hay, por ejemplo, camas, o no hay, inclusive, espacios disponibles en terapia intensiva. Entonces, y esto continúa así, eso puede ser bastante explosivo. Entonces, hay que darle un respiro al sistema de salud. Posiblemente, si no se llega a aplanar la curva y si los contagios sigan en ascenso, al menos, al menos, se debería dar unos 14 días con ánimos de controlar la pandemia y con ánimos de darle tiempo al sistema de salud. Eso es importante. Pero la conclusión que yo quiero mencionarles es que los dos puntos extremos, o la economía o la salud, hay que buscar un punto intermedio. No podemos entrar en cuarentenas rígidas, prolongados, pero, dada la coyuntura, hay que cuidar la salud y hay que darle un respiro al sector de la salud que ahorita está colapsado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alejandro Banegas, analista económico, por esta entrevista tan descriptiva y tan informativa también en cuanto a datos. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Cecilia, y un cordial saludo para todos nuestros oyentes de Frecuencia Urbana. Buenos días. Súmate a la radio, de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058. That N***ra 590 Google Sud k Y Y Y Y Y